Los ganadores de las entradas, Evelina y Carlos. Para el candidato Carlos se lo lleva Rocío 382, el este 174, Inés 499, también Juan Ludueña 231 y Camila Pereira 998, son ganadores decenas. Para los nombradores del ALBA, Marisa 449, Aldo 488, Ángela 316 y Liliana 728, son los ganadores y serán contactados por producción. Y el viaje a Catarata se lo llevó Jorge Manfredi 266. Muy bien, cortito. ¿Cuánto horas te pides? ¿Largo o Catarata? No, para cuando quieras.